A ver, du, dale. Fíjate, güey. ¿Qué? Se abre, pero no por completo, güey. A ver, échale. Debería chiflar más, ¿no? El último, tío, el último que le voy a hacer acá. ¿Cuál, tío? Alúmame acá, güey. ¿Bien? Dale, dale. Atrás, ahí está. Aquí en la cajuela, aquí, aquí, de Rafa. Yo te digo, nada más falta hacerle este, taponea de este, porque he leído de... ¿Va a quedar entonces con cuál? Esta se tapa, hay que ver en estas dos directas. Esta está directa, cabrón. Esta es una L, güey. Nada más tapar esta o tapar, o sería taparla así. ¡Oye! No, tengo manguera para que sea directa esta. Y esta, taponearla, güey. Sí, pero la extensión se crea que esta de blanco, güey. Que liso la extensión. Tope a tope, le vuelve ahí, acá. Miren, güey, ahí tiene como la manguerera. ¿Por allá atrás, güey? Luego está medio feo, güey. Sí, está feo, güey. Sí. No, loco está aquí. Para dejar atrás, ya. No es como... Estoy cagando, porción. Güey. ¡Otro! ¡Venga, me salve a amargar! ¡Corre! ¡Ay, casi ya tengo tiempo! Ya, güey, ya. Yo me quiero lanzar, ya. Ya, ya. Ya, Bob. ¿Qué vas a hacer? Ya, Bob. Quitarme el... La batería... No, güey, pero ahorita se... Es media hora lo que tiene que quedar, güey. Coco. ¿Dónde dice? ¿Cómo crees que se resetea, güey? No, pinche coco, güey. Búscale el botón para que le metas... El oído para que le metas el clip, güey. ¿Qué horas? Nueve... Si quieres, no me metes, güey. No hay pedo, güey. Déjenmelo, no hay bronca. Yo me lo llevo mañana. Ahí te paso a dejártelo, güey. Pésame la pinche chamarra, güey. ¿Esperas? No. ¿Pinche saliendo? No. No.